No, yo le digo a los políticos y a las políticas sensatas y sensatos de la oposición que lo que da resultado, fruto positivo pues, para quien quiera desarrollar un proyecto, un liderazgo, es trabajar en paz. Todo el país rechaza la violencia, ahí están las encuestas, 90% del país rechaza la violencia donde se puede entender, doña Evelin, dígame usted, doña Evelin, que se destruyan plazas públicas, que se quemen plazas públicas, ¿quién puede entender que hayan quemado 15 universidades, que hayan quemado el núcleo del UNEFA completico en San Cristóbal? ¿Es eso protesta o vandalismo? ¿Es eso manifestación o terrorismo? ¿Quién puede entender que hayan destrozado 95 unidades de Metrobús como estas que estamos entregándole a todo el país? Es una protesta destruir y quemar una unidad de Metrobús, lo más grave, ¿quién puede entender? A ver, ya lo capturamos, lo tenemos preso, un muchacho de 25 años, se lo digo, está preso, envenenó el agua que toma la ciudad de Mérida. Menos mal que, como hacemos pruebas permanentes, como debe ser, de la calidad del agua, captamos y tomamos las medidas conducentes, pero pudo haber muerto o enfermado a miles de personas en Mérida.